Hola a todos, yo soy Milagros y bienvenidos una vez más a este mi canal de ValleVlog En el video del día de hoy les voy a enseñar como renovar sus jeans viejos que tienen en el closet que no se ponen Para convertirlos en una falda muy bonita También les voy a enseñar como pinté esta camisa Parecido a un video anterior que ya está en el canal que lo pueden ver Y al final del video les voy a mostrar un pequeño lookbook de como luce todo el lapso y completo Tomamos un pantalón que ya no usemos Y procedemos a cortar cada pierna del pantalón a la altura que queremos nuestra falda Nos aseguramos que quede del mismo largo Doblando el pantalón por la mitad, haciéndolo coincidir con la otra pierna Cortamos el interior de nuestro pantalón Tomamos los retazos de tela que eran de las piernas y los cortamos por las costuras Hasta lograr una pieza de tela rectangular Repetimos el proceso con cada pierna del pantalón Las colocamos de esta forma delante y detrás del pantalón Y cosemos de esta manera Y listo, ya tenemos nuestra falda Ahora vamos con la franela Previamente yo hice una plantilla para usarla de molde y que quedara más limpio el diseño Luego con lápiz dibujé el contorno de la plantilla de esta manera Vamos a pintar Algo muy importante que deben saber es que la pintura debe ser exclusivamente para tela De otra manera se caerá con la primera lavada Con un pincel super fino empezamos a contornear cada letra y así hasta terminar Y listo, así queda nuestra franela ¡Gracias! 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 Espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video Si es así recuerden compartirlo, suscribirse y enseñárselo a sus amigos también Para que conviertan esos jeans que ya no usan en una falda muy bonita ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Gracias! ¡Gracias!